En la lista figuran actuales diputados, reconocidos alcaldes, deportistas, cronistas deportivos y médicos que aspiran a un cargo de elección popular, que no presentaron información sobre el origen del financiamiento de sus campañas, según la unidad de Política Limpia. Bueno, el mensaje que envía la persona que se quiere elegir o ser electa, mejor dicho, en estos procesos electorales, es un mensaje de falta de transparencia, ¿verdad? No querer rendir cuentas ante el órgano garante de estos procesos de elecciones de cómo ha conseguido dinero para sus campañas, ¿verdad? Entre algunos aspirantes a diputados por el Partido Nacional que no cumplieron la ley, aparecen Walter Chávez, Eduardo Benec, José Villanueva, Carla Pavón, Román Villeda y a nivel de alcaldes entre los conocidos, Ruzbel Avilés de Talanga y la alcaldesa de la ciudad de Lloro, Diana Urbina. Mientras por el Partido Liberal que busca una diputación, aparecen Gloria Bonilla y Fabiola Abudoc, entre otros. Y en libertad y refundación están, sin este requisito, Gilberto Ríos, Eliu Girón y Joaquín Amador, entre otros conocidos. Algunos consultados por TN5 informaron que acudirán a la unidad de Política Limpia a conocer de manera individual su caso. Mientras algunos sectores le recuerdan que informar al pueblo hondureño de dónde salen los recursos para el financiamiento de sus campañas es una forma de transparentar el proceso. Pueden ser inhabilitados porque está establecido. Número dos, deben entender que estamos en la obligación, todos los candidatos a diputados, sean alcaldes, diputados o presidenciales, a dar cuentas al pueblo hondureño de dónde salen los recursos para cada campaña. Esa es nuestra obligación, transparentar el proceso. Si bien los diferentes sectores exigen una sanción a las personas que aspiran a un cargo de elección popular por no presentar cómo o quién financian sus campañas, en la unidad de Política Limpia alegan tener un vacío en la ley para sancionar de manera particular a una persona y sólo pueden castigar a los partidos o sus movimientos políticos. Por eso solicitaron una reforma a su ley y que en todo caso por ahora debe ser el Consejo Nacional Electoral quien debe tomar una decisión. Lo que han hecho es no presentar informes, o sea, no rendir cuentas. Lo que hacemos es notificar al Consejo y el Consejo en un pleno me imagino que deliberará si amerita una sanción. Pero en el Consejo Nacional Electoral le devuelven el balón a la unidad de Política Limpia. Las sanciones que puedan haber ante estos candidatos tienen que ser aplicadas por la unidad. En ningún momento o bajo ninguna circunstancia podemos nosotros sancionar candidatos por una situación que no está regulada en la ley electoral de Honduras, sino que es una ley especial. Las autoridades de la unidad de Política Limpia recomiendan a los partidos promover la transparencia. De los 463 en la lista de la unidad de Política Limpia, 396 son aspirantes a alcaldes y el resto a diputaciones.